Sí, casualmente con la temporada invernal y obviamente la masiva llegada de los turistas, el Secretario de Turismo, el señor Pablo López, ha tomado la decisión de que, para optimizar la atención a los visitantes, dispuso que se colocara un gazebo de información turística en la plazoleta Cuatro Siglos. Este gazebo va a estar brindando información desde el día de hoy hasta el día 29, inclusive de este mes, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde aproximadamente. La función que se cumple en este gazebo es dar una primera información más bien orientativa y también derivar desde acá a nuestra casa central, en la casa de moldes en Casero 711 y contarles también a la gente de que nosotros recibimos a los turistas y brindamos atención en el aeropuerto y también en terminal. La diferencia con este gazebo es que esos tres puntos atienden a lo largo de todo el año, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, sábado, domingos y feriados, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Las principales consultas de la gente que se acerca? ¿Qué podemos hacer? Esa es la pregunta, o dónde estamos, orientame, no conozco la ciudad. Si la consulta viene por la necesidad del servicio de alojamiento, se lo deriva directamente a Casa Central, donde tenemos nosotros nuestra base de datos y obviamente la comunicación directa con los hoteleros para poder mejorar, digamos, o brindar una mayor información y mucho más certera. ¿Esta puede ser la primera vez que la municipalidad pone un gazebo para brindar información turística, no? Sí, desde la gestión del Intendente Sáenz, lo que se busca siempre es optimizar los servicios y obviamente el servicio al turista no puede estar ajeno a esto y es por esto que se ha tomado la decisión y a través de la Secretaría de Turismo de la ciudad se está haciendo esto. ¿Hasta cuándo van a estar? Hasta el día 29 de junio, en principio, va a depender también del flujo de turistas y quizás también nosotros cubramos ese último fin de semana de julio.